Y damos comienzo ya entonces a esta primera jornada del Festival Internacional de Jazz de Providencia que se abre con un gran saxofonista que tiene un particular estilo de jazz, un estilo podríamos decir urbano y único. Dejo con ustedes en este escenario a Franz Mezco. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ya no, esta no, noche de paz, noches de paz son mi regalo Con un corazón de palo en la mano, dime que hago El rap me dijo, prende el micro, el corazón, apágalo Vamos, rígalo, la justicia es ciega, po El amor también, por eso la vida es fea como un murciélago Se me nula la vista, cada recuerdo es un relámpago La isla que te aíslas, a isla de su archipiélago Tormenta mentalmente en Ford, ma pero es como si por Mis menas corriera al confort con confort Entran basuritas y luego como las sacas Ya las vomitaste antes, eso se llama resaca Transito en la cloaca, subo mis hombros, me escondo en el fondo Me hundo en mi casaca, acá la cara se tapa Para la laraca, flaca, solo voy pa' la casa, pa' la caca Casi maca, sí, se me cayó la capa Mi sonrisa es más tímida que un beatmaker Soy feliz y siento el amor de los haters, chica, 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 saca el shaker Por los que viven sin deleite y por ellos nadie de un peite Llevo escondido en el bolsillo un poema en seis versos, son la punta del iceberg Que llevo bajo mi abrigo, digo conmigo sinmigo en el rap Más que un amigo es un gran face man Peace, para todo aquel que la busca Si ya no está en su boca deja que el vodka la induzca Que reconozca que le gusta La vida nos mata a todos, es la industria de la angustia Solo quiero volver a mi hogar Dialogar con las palomas y abrigar un par Perpetuar tu arte cuando el cuarto antes Los días antes sonreías, ay, era soñar La vida nos mata a todos, es la industria de la angustia La vida nos mata a todos, es la industria de la angustia La vida nos mata a todos, es la industria de la angustia Muchas, muchas gracias Franz Mezco Le hizo